Este orden, este cosmos, el mismo para todos. No lo produjo ninguno de los dioses, ninguno de los hombres, sino que ha sido siempre y será fuego vivo, que se enciende según sus medidas y se apaga según sus medidas. Heráclito. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Mariana Ruiz y bienvenidos a La Divina Columna para el periódico Voz Esmeralda. Por azares del destino, el fin de semana estaba caminando por una plaza y me encontré con El Planeta Salvaje. El Planeta Salvaje es una película animada de 1973 de René Laloac que habla sobre estos alienígenas azules y la relación que tienen con la raza humana. Real no es tanto la relación, es la dominación sobre la raza humana. Esta película da para muchos temas. Derechos humanos, derechos de los animales, xenofobia, aporofobia. Y la premisa es la lucha contra el otro porque es diferente. En el rostro de la batalla podemos observar esta premisa en la cual John Keegan nos habla de que el enemigo es el otro por ser diferente. En este caso, aliens azules contra los seres humanos. Y mientras más extermino, más humanos extermino, más aliens extermino, soy más azul. Tengo ese orgullo de ser azul. Kant dice que la guerra es mala porque hace más hombres malos que los que matan. Y después, ya calmadas las aguas, viene la pregunta. ¿Cómo nos vamos a organizar? San Agustín ama y haz lo que quieras, pero hazlo de buena voluntad. La voluntad radica en la toma de decisiones. Somos libres de decidir, pero hay que hacerlo de buena manera. Que nuestras elecciones estén encaminadas al bien, al sumo bien. La ataraxia, le llamaban los estoicos, en la cual uno renuncia a los placeres sensitivos, a estos placeres efímeros. El dominio de las pasiones con la voluntad y aceptar el sufrimiento. En términos contemporáneos, más que aceptar el sufrimiento sería esforzarte. Esforzarte por tu familia, esforzarte por tus amigos, esforzarte por la comunidad, esforzarte por el planeta. Russo, en el contrato social, habla sobre la voluntad general. La convivencia humana entre seres libres solo es posible con la voluntad general. ¿Y qué es esto de la voluntad general? Dice Russo, el error está en pensar en que la mayoría, el 50% más uno, está en lo correcto. Porque no es lo que todos quieren. Se trata de pensar en la voluntad de todos, lo que todos queremos. La voluntad de la mayoría no es más que la voluntad individual, egoísta, convenenciana y por lo tanto abusiva, repetida n cantidad de veces, es la suma de intereses privados. La voluntad general solo mira el interés común. La otra, mira el interés privado. Lo que generaliza la voluntad no es la mayoría de votos, es el interés común. Un interés común que una la voluntad de todos. Y para eso también hay que ceder un poco. Al ceder se respeta la voluntad de todos. Al votar el 50 más uno, no. Porque alguien queda en desacuerdo. Ese 49% quedó en desacuerdo. Imagínense cómo hubieran sido las elecciones si fueran con esta voluntad general que habla Russo. Ni el más amado, ni el más odiado. Uno que quieran todos. La voluntad general. La única posibilidad de hacer lo que queremos todos es con la unión admirable del interés y la justicia. Hay que encontrar el interés común. El que se debence. Ovidio. David Bowie. En el disco Lodger aparece la canción Fantastic Voyage. Inspirada justamente en el planeta salvaje. Esta canción es de Brian Eno. La compuso Brian Eno y David Bowie. Y habla efectivamente de la guerra, de la política internacional. Y tiene un mensaje bastante positivo. Pues después de todos los conflictos que hemos tenido en el pasado, a través de toda la historia, el ser humano se sigue cuestionando el bien y se sigue construyendo y reconstruyendo para que nuestras futuras generaciones tengan un mundo mejor. Un mundo de la buena voluntad. Una lealtad es valiosa, pero nuestras vidas son valiosas también. David Bowie. Hasta aquí el video de hoy, amigos. Espero les haya gustado. Cuéntenos qué les pareció el video. Cuéntenos si han visto la película de Planeta Salvaje. No sé si han leído algunas de las obras que citamos. Y nos saludamos en el siguiente video. Esto fue La Divina Columna. Yo soy Mariana Ruiz para el periódico Voz Esmeralda. Adiós.